Tema de los clubs de cómo unirse y demás. Te vas a la tercera solapa, que es la de clubs. Acá te van a aparecer todos los clubs que hay actualmente creados en Social Games. Fíjense que hay algunos de estos que dicen en un banner arriba a la izquierda, oficial. Esos son los clubs que les mencionaba, que son oficiales. Entonces les van a dar acceso a poder atacar el match. Caso contrario, no van a poder atacar el match si no forman parte de algún club. Entonces, únanse por lo menos a uno de estos. Como les mencionaba, yo les diría que quienes vayan a jugar y en forma activa se unen al club de Nico. Cabe aclarar que el club de Nico tiene como condición tener tres NFTs. Pueden hacer el Borrow, pero si van Free to Play no van a poder entrar porque no van a tener los otros dos NFTs. Esto no es por ser mala onda o discriminar a nadie. Es una cuestión de poder mantenerse de forma competitiva. Hay gente que ha hecho su inversión y que quiere poder rankear y quiere poder subir. Y ellos quieren poder ser top 1, si no pueden pasar y bienvenido sea por ellos, para ganar la mayor cantidad de sogas. Entonces, quien no cumpla con esas condiciones no puede aplicar a ese club por una cuestión también de respeto al esfuerzo y la inversión que han hecho. Entonces, en este caso, si alguien ya tiene tres NFTs o planea tenerlos y demás, buscan Clan de Nico, que acá está, por ejemplo. Le hacen clic y se unen al club. Es un club público, o sea que cualquiera se puede unir, pero les va a pedir un código. Por ende, tendrán que venir al Discord. Pueden ir al Discord de Nico o pueden venir a este mismo Discord y hacerla con arroba Nico NFT. Y le dicen, quiero unirme a mi club. Tengo tres NFTs. Me pasas el código, por favor, y te pasas el código, sin problema. Porque el match es algo que normalmente van a querer atacar. Atacar el match les va a dar también un poco de experiencia. Les va a servir esa experiencia. Que cuánto es el Roy, que se me escameó, que dice el wallpaper, te da todo igual. Porque este es el Blues de Sarchi, es el pelado de Twitch. Este es el Blues de Sarchi, y es hora de invertir.